El chocolate Abuelita es una marca muy conocida en el mercado. Sin embargo, según un análisis de Profeco, este no cumplió con ciertos requisitos establecidos por la dependencia. El estudio encontró que la barra de chocolate Abuelita contenía un 6% menos de contenido neto y no llevaba el sello de exceso de calorías en la etiqueta. Por esa razón, la Profeco también evaluó otras marcas de chocolate en barra y solo encontró tres mejores opciones. Aquí le dejamos la lista. Moctezuma Original, Uruapan Premium Selecto Brand y Great Value fueron las marcas mejor calificadas que no recibió en el sello de no cumple. De las tres, Moctezuma y Uruapan Premium se destacó por contener cacao y menos grasa. Es importante destacar que no todas las marcas de chocolate en barra son recomendables para niños debido a los endulcorantes presentes en algunas de ellas. Al comprar una barra de chocolate se debe revisar la etiqueta y verificar la fecha de caducidad y leer la información acerca del modo de preparación y de su consumo moderado, ya que algunas marcas contienen un exceso de azúcares. De esta manera podrán encontrar el chocolate que mejor le convenga a usted y a su familia. Vianney Carrera, Meganoticias.